Stec, la marca que ya conocías por su film de protección de pintura, trajo a la Argentina un exclusivo sellador cerámico. Hoy te muestro la Fórmula Quartz Yuri, su avanzado sellador a base de dióxido de silicio que está diseñado para proteger la pintura de tu auto, darle una increíble repelencia al agua y una protección contra todo tipo de contaminantes y químicos. El kit contiene 30 mililitros, suficiente como para hacer en promedio dos a tres vehículos medianos, el aplicador y las toallas de microfibras como para hacer toda la tarea en cuestión de minutos. En resumen, aplicas lustras y dejas curar hasta obtener el brillo y la protección deseada. Este producto ya está disponible en nuestra tienda online y sucursales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!